Señor gracias por tu palabra porque tenemos hoy una nueva oportunidad de venir delante de ti Anhelamos escucharte, anhelamos recibir tu palabra, tu consejo, tu exhortación Y que tú seas exaltado transformando nuestra vida y renovando nuestra mente En el nombre de Jesús, Amén La semana pasada veíamos este momento en el que el Señor Jesús es crucificado y muere Y cuando hablamos de la muerte, hablamos de la muerte tal cual El Señor Jesucristo murió y hay testigos de eso En primer lugar están los soldados romanos que certifican que él ha muerto Le atraviesan el costado con una lanza y cuando José de Arimatea le pide a Pilato el cuerpo para poder darle sepultura Pilato pregunta como murió tan rápido porque la muerte por crucifixión es larguísima Como es que murió tan rápido y le dan, le dan la certeza de que en verdad ha muerto Además José de Arimatea lo baja de la cruz y él tiene a Jesús en sus manos y está muerto Lo envuelven en una sábana porque el Shabbat estaba por comenzar El Shabbat es el día de reposo y el día de reposo comienza al momento en el que el sol Se esconde es decir digamos 6 de la tarde más o menos El Señor Jesús fue crucificado entre que hacen todos los trámites hasta las 3 de la tarde hubo oscuridad Y hacen todo lo demás realmente no tienen mucho tiempo y José de Arimatea solamente alcanza A bajarlo de la cruz, el Shabbat ya está viniendo, el sol se está escondiendo Y no les da tiempo de hacer no un embalsamamiento porque los judíos no embalsamaban en sí Pero sí ponían una serie de especias aromáticas, de ungüentos para honrar un poco el cuerpo De aquel que había fallecido y déjame vamos a retomar desde un poquito antes del capítulo 24 Vamos desde el 23, 55 para retomar la historia y dice que las mujeres que habían venido con él Desde Galilea, con Jesús, habían venido con Jesús desde Galilea Siguieron también a José de Arimatea que estaba llevándose el cuerpo a un sepulcro Y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo y vueltas prepararon especias aromáticas, ungüentos Y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento Entonces lo que ellas querían hacer era pues tener en cuenta que el cuerpo de alguien que fallece Empieza a descomponerse y la manera en la que en aquella época se sepultaba Era una, esta era una tumba cavada en la roca, es decir era una cueva en una roca Que tenía normalmente una primera cámara donde habría una especie de mesa Llamémosle una mesa, podía ser una piedra larga donde se recostaba el cuerpo Y se lo dejaba ahí en esa primera cámara por un buen rato hasta que pues se descompusiera Precisamente para evitar que tuviera mal olor y todo esto se le ponía Estas sábanas con ungüentos para pues eso, para cuidar y preservar mejor el cuerpo Y cuando este, el cuerpo ya se deterioraba, se secaba y prácticamente se hacía como polvo Entonces un tiempo después se tomaban los huesos de la persona que había fallecido Y se los guardaba en una cajita en un osario, osario de hueso, se lo guardaba en ese osario Y eso se resguardaba en una segunda cámara más interior, más adentro Donde pues podía haber ya el osario digamos del abuelo, de la abuela Y ahí estaban los demás integrantes, entonces la tumba servía para toda la familia Y es ahí donde pusieron a Jesús y las mujeres no están pensando en que Jesús va a resucitar Las mujeres están pensando que Él ha muerto y quieren honrar su cuerpo con esta serie de especias Verso 1 del capítulo 24 y vamos a ver así brevemente un dilema que hay ahí El primer día de la semana, es decir domingo, muy de mañana vinieron al sepulcro Trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas Aquí el dilema está en el tiempo y en algunas otras series de cosas Por ejemplo, la Pascua, acuérdate que la Pascua judía tiene que ver con la luna Es decir que no cae siempre el mismo día, puede caer lunes, martes, miércoles, jueves, viernes Puede ir brincando en cualquier día Y la Pascua estaba pegada a una fiesta que se llama la fiesta de los tabernáculos Perdón, la fiesta de los panes sin levadura La fiesta de los panes sin levadura Y entonces la Pascua es este día Al día siguiente inicia la fiesta de los panes sin levadura Y esta fiesta comenzaba con un Shabbat, con un día de reposo Un día en el que no se podía trabajar Entonces suponiendo que crucificaban al Señor Jesús y moría en miércoles El jueves, aunque no es Shabbat, Shabbat es sábado Ese jueves era como un Shabbat No por el día de la semana sino por la fiesta que comenzaba ¿Por qué digo todo esto? Porque si te fijas en el versículo 56 del capítulo 23 Dice prepararon especias aromáticas, ungüentos y descansaron O sea prepararon y luego descansaron el día de reposo Pero si me acompañas a Marcos capítulo 16 Marcos 16 Dice en el versículo 1 Cuando pasó el día de reposo María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé Compraron especias aromáticas para ir a ungirle Y ahí hay algo raro ¿Cómo pueden preparar especias, descansar el día de reposo Y luego comprar, primero tendrían que comprar los elementos Y luego prepararlos, esto está volteado Y una alternativa, esto es un dilema de estos que en internet La gente se enfurece y se insultan Y todos entre cristianos, pero rarísimo Pero la gente como que se exalta mucho Yo creo que no vale la pena Pero simplemente te presento que ahí está Pues este conflicto Probablemente la crucifixión fue en miércoles Jueves, jueves sería este día de reposo Entonces las mujeres antes de ir a descansar el Shabbat Compraron las especias No podían prepararlo en el Shabbat porque es día de reposo Pasa el día de reposo El viernes preparan todo lo que tienen que preparar Y descansan el día de reposo semanal El sábado Y cuando el sábado termina Ahora sí, el Shabbat termina igual Cuando el sol se esconde Entonces ya es de noche No pueden ir a la tumba Y menos a preparar algo No pues es de noche Entonces esperan hasta el domingo A la primera hora que ya hay luz Van al sepulcro Esta puede ser una alternativa No digo que es la verdad No haría una doctrina de esto Pero puede ser una opción para explicar Este tema de por qué las mujeres compran Después del día Y preparan antes del día Entonces podría ser así Ok, en todo caso Las mujeres están llevando estas especias aromáticas Para honrar el cuerpo de Cristo Piensan que ha muerto En su mente ellas piensan Jesús ha muerto Pero lo aman Y aunque ellas saben que Jesús no está ahí Ese es sólo su cuerpo Los judíos entendían que el espíritu se iba del cuerpo La muerte es separación Entonces el espíritu se había separado del cuerpo Ellas lo entendían Creían en la resurrección Que algún día iba a resucitar No tenían muy claro todo Pero eso es lo que entendían Sabían que ese cuerpo era sólo lo que había quedado de Jesús Aún así tenían un afecto por Jesús Y querían honrar su cuerpo Entonces van Dice Marcos que iban pensando ¿Quién nos va a mover la piedra? Porque esta tumba O cualquier tumba Se sellaba con una piedra Una roca muy grande Que se rodaba a la puerta Para evitar Número uno Que fieras Carroñeras Entraran al sepulcro Y pues se comieran a la persona Que estaba ahí muerta Entonces se ponía esta piedra Para evitar también Que ladrones de tumbas Entraran y robaran cosas Porque pues habría cosas de valor Con las que Pues Los osarios Y cosas así Entonces se ponía esta roca Que tapaba la puerta Y era una roca Que no era fácil de mover Porque si fuera fácil de mover Pues no habría sentido Entonces era una roca difícil Y las mujeres van pensando Pues ¿Quién nos va a mover esta roca? Pero Dice David Guzik El amor No se cuestiona mucho Ellas iban No sé cómo vamos a mover la roca Pero vamos a ungir el cuerpo de Cristo ¿Qué pasa? Dice en el versículo 2 Hallaron removida la piedra del sepulcro En Mateo En el capítulo 28 Se nos cuenta que Hubo un terremoto Mientras ellas están yendo Hubo un terremoto Y un ángel movió la roca Esta roca la movió Y el terremoto hizo que los soldados Que estaban ahí guardando la tumba Porque los sacerdotes Fueron con Pilato Y le dijeron Oye Él dijo que iba a resucitar Tal vez sus discípulos Van a robar el cuerpo Y van a decir que resucitó Así que ponnos una guardia Entonces había una guardia De romanos ahí Que cuando ven que tiembla todo Y se mueve la roca Y tal vez vieron al ángel Escaparon Entonces las mujeres van yendo Sienten que todo tiembla Y cuando llegan Ya no hay romanos Ya la roca está removida Y están Lo primero que piensan No es wow Resucitó Porque no está en su mente Lo que piensan es Oh Se robaron el cuerpo Y aunque es solo el cuerpo Piensa esto Que pasaría si alguien Que tú amas De pronto su cuerpo desaparece Es una tragedia Es un dolor Sobre el dolor Que ya tienen Y entonces dice En el versículo 3 Entrando No hallaron el cuerpo Del Señor Jesús Solo entre paréntesis Esta frase Señor Jesús Es la primera vez Que Lucas la utiliza Y es una frase Que la va a usar mucho En el libro de Hechos No sé exactamente Que quiere decir eso Pero no más es curioso Que hasta ahora Ha hablado de Cristo Ha hablado de Jesús Pero es la primera vez Ahora ya ha resucitado Que le llama a él Señor Señor no es de Mister De Señor Iber Es un título Es de Lordo Es un título de nobleza Que le está dando a Jesús Señor Jesús Verso 4 Aconteció que estando ellas Perplejas por esto Y aquí se pararon junto a ellas Dos varones con vestiduras Resplandecientes Y como tuvieron temor Y bajaron el rostro a tierra Les dijeron Estos dos ángeles Que estaban ahí De pronto Se aparecen a ellas Con vestiduras Que como que brillan Y ellas de temor Se agachan Y hunden la cabeza Y entonces ellos Le dicen ¿Por qué buscáis Entre los muertos Al que vive? La Biblia no tiene tonos Ok pero A mí me da la impresión Que es casi como un reproche A ver Nadie Los judíos No estaban cerca De los cuerpos muertos El día de hoy Tenemos visitas turísticas A cementerios Los judíos no Porque la muerte Contaminaba ritualmente Entonces no estaban cerca Y la pregunta es ¿Qué están haciendo acá? ¿Por qué están buscando A Jesús entre los muertos Si Él está vivo? Y se lo dicen Pareciera con una especie De reproche Yo a veces A veces pienso Que los ángeles Son como impacientes Digo Ellos tienen ventajas Sobre nosotros Ellos ven a Dios Lo ven cara a cara Como que No sé A veces Tal vez como que Pues sí Como que nos ven Porque estás buscando Entre los muertos Y está vivo ¿Te acuerdas Cuando al papá De Juan el Bautista Está en el templo Y le dice Tu esposa Va a estar embarazada Y él le dice ¿Cómo? No creo Ya somos muy viejitos Bueno Ahora para que se te quite No vas a hablar Hasta que nazca Entonces no sé Me da la impresión Que puede que sean Un poco impacientes No lo sé Igual y llego al cielo Y me van a decir Tú eres el que decías No, no, no Pero tienen razón ¿Por qué estás buscando A Jesús Como si estuviera muerto Cuando él está vivo? Es que ellas No lo tienen en mente Y fíjate Lo que los ángeles hacen No está aquí Sino que ha Resucitado La resurrección Que hablamos Hace algunas semanas ¿Te acuerdas? Hicimos una enseñanza Específica Sobre la importancia De la resurrección Porque la cruz Sin la resurrección No nos sirve ¿Por qué? Porque ha habido Mucha gente Que ha sido crucificada A lo largo de la historia Muchos injustamente Seguramente Pero ¿Cuál es la diferencia Con Cristo? La diferencia Es que Cristo Resucitó Déjame Rápidamente Tratar de hacer Un resumen De todo esto Cuando Adán Peca La mujer fue engañada Pero Adán no Adán decidió Pecar Dios les había dicho Solo les pido Una cosa No coman Del fruto Del árbol Del conocimiento De la ciencia Del bien Y del mal No lo coman Y Adán Come Deliberadamente Decide pecar Dios les había dicho El día que tú Hagas esto Vas a morir Y Efectivamente El día en que Desobedece a Dios Adán Espiritualmente Muere Físicamente Comienza a morir Morirá unos años Después Pero espiritualmente Ya está muerto ¿Cómo lo sabes? Porque cuando aparece Dios en la escena Adán le dice Me escondí Te tuve miedo ¿Por qué? ¿Desde cuándo Me tienes miedo? ¿Por qué está pasando eso? Porque ya está muerto Ya no puede Y a partir de ahí Todos estamos Espiritualmente Muertos Pero Pero Dios no quiere Que estemos muertos Entonces ¿Cuál es la solución De Dios? Él mismo Se hace hombre Por un hombre Entró el pecado Al mundo Entonces Por un hombre Puede venir La salvación Así como De Adán Portamos La muerte Nosotros Porque somos Seres humanos Herederos De ese pecado Cuando Dios Viene al mundo Se hace hombre Él no ha pecado Su muerte No es para pagar Su pecado Sino para pagar Nuestro pecado Porque toda justicia Demanda la satisfacción De toda injusticia Se tiene que pagar La injusticia Un hombre pecó La paga del pecado Es muerte Un hombre debe morir Pero nosotros No alcanzamos a pagar Yo no podría pagar Por ti Entonces Cristo Que no peco nunca Él Al morir Lo que está haciendo Es pagar Por tu pecado Y mi pecado Y a mí me da Solamente la opción De abrazar Esa verdad Decir ok Si es por mí En fe Yo he muerto En su muerte Para que también En fe Yo pueda vivir En su resurrección Y ahí está la clave Como sé que efectivamente Su sacrificio Fue aceptado por Dios Porque la muerte No pudo retenerlo Si él hubiera pecado La muerte lo agarra Pero como no pecó La muerte no puede retenerlo Y entonces resucita Por eso es la importancia De la resurrección Ahora la resurrección Es este No es como cuando alguien El día de hoy Llega al hospital Y tiene un paro cardíaco Y deja de latir Y de pronto Pues hay ciertas inyecciones O ciertos procedimientos Que pueden hacer Que vuelva a latir Su corazón Y revive Efectivamente estaba muerto No tenía actividad Y revivió Pero es la misma vida O sea no es una vida Distinta Continúa Se llama igual Tiene los mismos traumas Tiene los mismos deseos Es lo mismo Nomás que se murió Y se desmurió En un ratito Y sigue su vida Y se va a morir después Tardo o temprano Cristo no Él ya no está En este mismo En esta misma naturaleza Su resurrección Tiene una nueva naturaleza Que ya no muere Esa es la resurrección Y así como hemos Muerto en él Por fe Un día Por fe Creemos también Que resucitaremos A una nueva vida Ahora Versículo Le dicen Él ha resucitado Acordaos De lo que os habló Cuando aún estaba En Galilea Diciendo Es necesario Que el Hijo del Hombre Sea entregado En manos de hombres Pecadores Y que sea crucificado Y resucite Al tercer día Los ángeles Le dicen A ver Que les dijo Jesús En Galilea Le pidió A Pedro Le pidió Su barca Luego Bienaventurados Los pobres En espíritu O sea No lo tenían En mente Y les dice Jesús Les había dicho Que era necesario Que él muriera Y que resucitara No lo recuerdan Yo hice una Búsqueda así rápida Nomás en Lucas Ok Nomás en Lucas En el capítulo 9 Versículo 21 Lucas 9 21 Dice Él Les mandó Jesús Que a nadie Dijesen esto Encargándoles Encargándoselo Rigurosamente Y diciendo Es necesario Que el Hijo del Hombre Padezca muchas cosas Y sea desechado Por los ancianos Por los principales Sacerdotes Por los escribas Y que sea muerto Y resucite Al tercer día Ya se los había dicho Ahí mismo En el capítulo 9 En el versículo 43 Maravillándose Todos De todas las cosas Que hacía Dijo a sus discípulos Haced Que os penetren Bien en los oídos Estas palabras Porque acontecerá Que el Hijo del Hombre Será entregado En manos de hombres Más ellos No entendían Estas palabras Pues les estaban veladas Para que no las entendiesen Y también preguntarles Sobre estas palabras Ahí en Lucas Capítulo 18 Lucas 18 31 Dice Tomando Jesús A los doce Les dijo Y aquí subimos A Jerusalén Y se cumplirán Todas las cosas Escritas por los profetas Acerca del Hijo del Hombre Pues será entregado A los gentiles Y será escarnecido Y afrentado Y escupido Y después Y después que le hayan azotado Y después que le hayan azotado Le matarán Más el tercer día Resucitará Pero ellos Nada comprendieron De estas cosas Y esta palabra Les será encubierta Y no entendían Lo que se les decía Entonces ya lo sabían Pero no lo habían Abrazado No lo habían entendido Y ahora lo que El ángel hace Es decirles ¿Se acuerdan Que Jesús Dijo esto? Sabes que pasa Que a menudo Nos sucede Eso Olvidamos La realidad De que Cristo Ha resucitado Y olvidamos Las cosas Que Jesús Ha dicho Como resultado Andamos buscando Entre los muertos Las cosas Que están Con los vivos Viene de pronto Una situación Un conflicto Familiar Un conflicto Con tu esposa Con tus hijos Y tratas De resolverlo Con sabiduría Que encuentras Entre los muertos En vez de acudir A la palabra De Dios Recordar Que Cristo Ha resucitado Por tanto Los pecados De tu esposa De tus hijos Hasta los tuyos Ya fueron pagados Y en vez de tomar La sabiduría De lo que Jesús Ha dicho Tomas a cualquier Otra cosa Y estás tomando Cosas de los muertos Para el tiempo De los vivos Y el resultado Es angustia Porque nadie Tiene palabras De vida eterna Sino solamente Jesús Y nos pasa A mí me pasa Que olvido Lo que Jesús Dijo Y se me olvida Y que importante Lo que hace Este ángel Decirles Acuérdense Lo que Él te habló Que maravilla Que no tenemos Que inventarnos A ver Que pudo haber dicho Porque solo tienes Que recordar Lo que Dios Ya te dijo Acompáñame A segunda de Pedro Por favor Segunda de Pedro Capítulo 1 Verso 3 Como todas las cosas Que pertenecen A la vida Y a la piedad Nos han sido dadas Por su divino poder Mediante el conocimiento De aquel Que nos llamó Por su gloria Y excelencia Viste O sea Dios te llamó Mediante su conocimiento No mediante tu conocimiento Y mediante su gloria Y su excelencia No tu gloria Ni tu excelencia Sino su gloria Y su excelencia Por medio de las cuales Por medio de su gloria Y excelencia Nos ha dado Preciosas Y grandísimas Promesas Ahí están En tu Biblia Preciosas Y grandísimas Promesas Cuando sientes Que ya no me va a recibir El que viene a mí No le echo fuera Si ya no puedo más Los que están cansados Y cargados Vengan a mí Yo les voy a dar descanso Para sus almas O sea Una y otra vez Olvidamos Que Jesús Ha resucitado Y olvidamos Lo que Jesús Ha dicho Y ahí están No te encanta Como Pedro Lo dice Preciosas Y grandísimas Promesas Para que Para que Por ellas Por esas preciosas Y grandísimas Promesas Llegaseis A ser Participantes De la naturaleza Divina No que vas a ser Semidios Sino que vas a participar De su amor Vas a participar De su paz Vas a participar De su gozo De todo lo que Él en su naturaleza Divina Es Lo quiere participar Contigo Y para eso Tienes Preciosas Y grandísimas Promesas Que olvidamos Semana a semana Que importante Recordar Que es lo que Jesús Te ha dicho Versículo Vuelve a Lucas Por favor Versículo 8 Entonces ellas Se acordaron De sus palabras Se acordaron De sus palabras Pero todavía no Todavía no lo creen Al cien Ok Ninguno De los discípulos Va a creer Realmente Hasta el final Pero todavía Como que empiezan A recordar Dice Y volviendo Del sepulcro Dieron nuevas De todas estas cosas A los once Y a todos Los demás Ahí están Los discípulos Los apóstoles Y vienen Y les dicen Ha pasado esto Eran María Magdalena Juana Y María La madre De Jacobo No sabemos Mucho De estas personas María Magdalena La tradición Le ha dado Una historia Completamente Ficticia Completamente Pues Fuera de toda De todo rigor Histórico O sea Todo lo que se dice De María Magdalena Es básicamente Falso Lo que sabemos De María Magdalena Es que era una mujer Que tenía siete demonios A la que Jesús Le quita esos siete demonios Y ella entonces Empieza a seguirle Y a servirle Es todo lo que sabemos De María Magdalena De ahí en fuera Es Quien sabe De donde salió María De Juana No sabemos nada Y María La madre de Jacobo Solo sabemos eso Que era la madre de Jacobo Y no te encanta Que Dios No No necesita Gente famosa Porque a menudo Como cristianos Nos parece que Ay Si tuvieron testimonio Que fuera conocido Si fuera más famoso Y Dios No usa gente famosa Yo estoy casi Casi seguro No puedo saberlo Pero casi seguro Que de los que estamos aquí Habrá uno que le compartió El evangelio Un famoso Los demás Nos compartió Alguien que Que no era famoso Que no más fue fiel Y así Como María Como Magdalena Como Juana Solo eran personas Que tenían una necesidad Y ahora tienen un encargo Versículo Versículo 10 ahí a la mitad Dice Y las demás Con ellas Otras mujeres más Quienes dieron Estas cosas A los apóstoles Más a ellos Les parecían locura Las palabras de ellas Y no las creían En aquella época El testimonio De una mujer No era válido Ni siquiera Era válido En la corte O sea su testimonio Yo vi que Falle Era el ladrón Es una mujer Si, ah no vale El testimonio De la mujer No era válido Pero para Jesús Si Dios decide Encargar esto A una mujer Para que quede claro Que el Señor Jesús Toma lo vil Y lo menospreciado Lo que el mundo No valora Pero que para Dios Es valioso Entonces Ellas están diciéndoles Ha pasado esto Y ellos lo que dicen Es Como vas O sea Lo toman como una locura Pero Pedro Y Juan Dicen Levantándose Pedro Corrió al sepulcro Y cuando miró adentro Vio los lienzos solos Y se fue a casa Maravillándose De lo que había sucedido Yo sé que estamos Estudiando Lucas Y normalmente No me gusta moverme Del texto Que estamos leyendo Pero no puedo evitar Pedirte Que nos vayamos Por favor a Juan Porque Juan Narra esta escena De una manera Maravillosa Juan capítulo 20 Juan fue un testigo Presencial de esto Lucas no A Lucas se lo contaron Pero Juan si lo vivió Entonces Juan capítulo 20 Misma escena Versículo 3 Juan 23 Dice Salieron Pedro Y el otro discípulo El que Jesús amaba Que Juan nunca se menciona A sí mismo Sino dice El que Jesús amaba Entonces Pedro y Juan Salieron Salieron y dice Y fueron al sepulcro Corrían los dos juntos Pero el otro discípulo Juan Corrió más a prisa Que Pedro Y llegó primero Al sepulcro Yo anhelo el día De llegar al cielo Y yo creo Después de estar Unos 500 años Adorando a Dios Si tengo planeado Hablar con Juan Y preguntarle ¿Por qué pusiste eso? O sea ¿Cuál es la razón De que No se salieron corriendo Pero Juan Yo llegué primero Como que ¿Por qué? ¿Cuál era la necesidad? No hay una verdad Teológica Ahí No hay una profundidad Ahí una revelación No ¿Por Juan? ¿Por qué lo pusiste? Hay un chiste Famosísimo Que no lo voy a decir Si ya lo conoces Que tiene que ver Con que Pues Pedro Tiene primera y segunda Y Juan tiene primera Segunda y tercera Y por eso llegó primero Pero No sabemos Excepto Por la razón Que Es que la Biblia Es humana O sea Le escribieron hombres Como tú y como yo No eran super hombres No eran super personas Tenían conflictos Y dudas Como tú y yo Y la solución Para ellos Fue la misma solución Para ti Y para mí Entonces llegan a la tumba Llegan al sepulcro Y llega primero Juan Y bajándose a mirar Y eso en griego Es una sola palabra Paracupto Que básicamente es esto Es como agacharse a mirar Porque estas tumbas Como te decía Eran excavadas en la roca Hacia abajo Entonces llega Y tiene que agacharse Porque no se anima a entrar Nomás a ver Que está pasando No se agacha a mirar Juan Y vio los lienzos Las vendas Puestas allí Pero no entró Y la palabra Vio ahí Literalmente es vio O sea La acción mecánica De mirar Eso es No, no tiene ninguna Otra cosa Vio los lienzos Puestos allí Órale Luego llegó Simón Pedro Tras él Y entró en el sepulcro Y vio los lienzos Puestos allí Vio lo mismo Pero la palabra Vio aquí es distinta En griego es la palabra Theoreo Que quiere decir Mirar Como observar Con más atención De hecho Nuestra palabra Teoría Viene de esta palabra Theoreo Y una teoría Es eso Es una suma De observaciones Que te dan Una posible solución Entonces lo que hace Juan Es llegar Y mirar Órale Ahí están los lienzos Pero cuando Pedro Entra Empieza a pensar ¿Por qué están así? De hecho Es tan distinta La manera de mirar De Pedro Que fíjate Como lo describe El sudario Que había estado Sobre la cabeza De Jesús No puesto con los lienzos Sino enrollado En un lugar aparte O sea lo que está pensando Es Esto es raro Porque no es como Que se robaron el cuerpo Porque si hubieran robado El cuerpo Se lo llevan con lienzos Y si es que Lo hubieran querido robar De alguna otra manera Pues hubieran deshecho Todo Lo dejan todo botado Pero por qué está Todo tan ordenado Y eso es lo que está De alguna manera Pensando Pedro O sea Juan primero ve Órale Pedro piensa A ver Pero por qué está esto aquí Por qué está esto así Y como que empieza A razonar Y luego dice En el versículo 8 Entonces entró también El otro discípulo Que había venido Primero Juan Al sepulcro Y vio Y creyó Y este vio Es otra palabra en griego Que quiere decir Comprender O entender Entonces Juan Entra Y dice Ok Ha resucitado Creyó Que había resucitado Todavía no entiende Que implica Que hacemos con eso Porque fíjate Dice en el verso 9 Aún no habían entendido La escritura Que era necesario Que él resucitase De los muertos Pero ya dijo Ok No se robaron el cuerpo No entiende nada Pero sabe que ha resucitado Y cuando venimos A la palabra Nos pasa lo mismo A mí me pasa lo mismo Hay veces que agarras Tu Biblia Y lees Ah mira Estás viendo Como Juan Vio los lienzos Oh si mira Cinco versículos Si, si, si Y otras veces Vienes Y ya empiezas A pensar Mira Jesús Aparece cuatro veces La palabra amor Aparece Y en griego Hay cuatro palabras Para griego Aquí hay una en hebreo Menos el número Que pensaste Y como que Y es así Y hay un proceso Más intelectual Y está bien Pero necesitamos Llegar donde Juan Llegó al final Que es Abrazar la verdad Y creerla La palabra Está para eso Yo la primera vez Que me acerqué A la Biblia Creo que ya Les platiqué Mi abuelita Me regaló Pobrecita Mi abuelita Estaba desesperada Tratando de ver Donde iba mi vida Y me regaló Una Biblia Y yo en esa época Leía mucho Entonces dije Por supuesto Hay que leer la Biblia Entonces la leí Al principio Pero no entendí nada Años después Quise leerla Con un poco más De conocimiento Y aprendí mucho Pero igual de muerto Fue hasta que Dios tocó mi vida Que pude un día Entender Lo que las escrituras Estaban revelándome Y creo que Tú y yo Necesitamos Volver a ese punto Porque Jesús está Hablando Vamos a tener Angustias De todo tipo Y vamos a correr A buscar Respuestas Pero si tú No te acuerdas Las cosas Que Cristo Ha dicho Vas a correr A buscar Las respuestas En lugares Donde hay muertos Como estas mujeres Con mucho amor Si Buena intención Seguro Pero solo Cristo Tiene palabras De vida eterna Solo Cristo Tiene palabras De vida eterna No vengas a leer No vengas a estudiar Ven a beber De la palabra Ven a tomar Lo que Dios Quiere decirte Porque además La palabra Está descrita Como Viva Porque Dios está Vivo Cristo está Vivo Y está Vivo Y habla Con los muertos No se puede Hablar Pero Jesús Está vivo Y habla Y escucha Y tiene algo Que decirte Y tú y yo Lo necesitamos No sé si te das Cuenta o no Hay días que pareciera Que no Pero lo necesitas Ven al Señor Lee tu Biblia No como quien Lee las noticias Lee la Compasión No es competencia Eso de Lee la Biblia En un año A lo mejor no Pero si Lee la todos los días Compasión Dios quiere hablarte Porque Dios Está vivo Y Dios quiere Escucharte Y puede escucharte Porque Dios Está efectivamente Vivo Él ha resucitado Es su sacrificio Fue acepto Delante del Padre Cristo dijo Consumado es Es como que La muerte Pagó nuestros pecados Y la resurrección Es tu recibo Aquí está pagado Y cuando Satanás Viene a tocar tu ventana Y a decirte Oye Tú has pecado Y yo creo que no Te vas a ir al infierno Y no mereces La gracia de Dios Puedes sacar tu recibo Y decir Pero está pagado Y puedes ir con el Señor A buscar consuelo No luches solo No luches sola Ven al Señor Soy seguro que Dios Ya te ha hablado Recuerda las cosas Que ya te dijo Las preciosas Y grandísimas promesas Abrázalas Y camina con el Señor Las mujeres No son las únicas Que van a sufrir esto La próxima semana Vamos a ver a estos dos Que van camino Emaús Igual de distraídos Igual de tristes Igual de desesperanzados Porque la vida A veces se pone así Pero cuando se pone así Tú y yo tenemos Un Dios vivo Y tenemos una palabra Que está viva Y tenemos preciosas Y grandísimas promesas Vamos a orar Señor gracias Por tu palabra Porque tú nos has extendido En tu misericordia Tu voluntad Escrita Y podemos venir a ella Perdónanos Si hemos buscado Sabiduría En cualquier otro lado De nuestros pensamientos O en los pensamientos De otros Desechando tu consejo Perdónanos Si hemos olvidado Ir a buscar tus promesas Perdónanos Si tus promesas Nos han parecido lejanas Perdónanos Si hemos desconfiado De ti De tu misericordia Y de tu gracia Pensando que No nos oyes O que no te interesamos Perdónanos Y vuelve a hablarnos Que retumbe nuevamente Esa voz Que hizo los cielos Y la tierra Que retumbe esa voz En nuestro corazón Que tu Espíritu Santo Nos haga recordar Todo lo que tú Nos has dicho Y pon en nosotros Hambre profunda Y sed profunda De venir a tu palabra Cada día Y que en esto Tú seas exaltado Renueva nuestro entendimiento Para tu gloria En el nombre de Jesús Amén